Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos de nuevo a el tercer vídeo de tips para ser una buena au pair Este vídeo es chicha de la buena Es decir, necesito que estéis muy concentrados porque vamos a pedir nuestro visado americano Os aseguro que para mí ha sido la parte más complicada de todo Porque era un poco tensión, tenías 20 minutos para rellenar una cosa Tenías que terminar una cosa, pedir la cita, pedir no sé qué, pedir un... Caos, absoluto Así que por favor necesito que tengáis paciencia porque lo voy a explicar como si se lo estuviese explicando a un niño de 2 años Apuntad bien todas las indicaciones, aunque yo os voy a ir poniendo imágenes y creo que no va a haber ninguna pérdida Como os he dicho vamos a rellenar nuestro formulario DS-160 Que es el formulario necesario para que nos den nuestro visado Lo primero que tenéis que hacer es entrar en esta página web Si estáis ya metidos en la página web tenéis que darle clic a viajar a Estados Unidos Y tenéis que iros al apartado visado no inmigrante Una vez habéis entrado en el apartado de visados no inmigrante En la parte inferior de esta página encontraréis un apartado que se llama Documentación general y formularios Tenéis que entrar en el apartado documentación general necesaria para el momento de la entrevista Y debéis entrar en el apartado formulario de la solicitud DS-160 Hay un desplegable en la parte derecha y debéis seleccionar vuestro país En este caso es Spain-Madrid Y debéis de darle clic en Start an Application Inmediatamente ahora mismo necesito que preparéis el pasaporte Lo tengáis aquí en la mano Porque una vez comencéis solo vais a tener 20 minutos para rellenar este formulario Y os recomiendo que vayáis guardando con cada cosa que pongáis Nombre, guardáis Apellido, guardáis Porque no se sabe lo que puede pasar Si puede haber un cortocircuito, si os puede apagar el ordenador O lo que sea y vais a perder toda la información Y con ello vuestro tiempo En la parte inferior un apartado que es Save Para que vayáis guardando todo el formulario Si ya tenéis el pasaporte Aquí en la mano, abierto Vamos a empezar con el formulario Ahora mismo os van a hacer una pregunta de seguridad Que es muy, muy importante que siempre recordéis Así que os aconsejo que la escribáis en un papel Y ese papel os lo guardéis Porque es muy importante que recordéis la respuesta Cuando contestéis a la pregunta de seguridad Tenéis que darle a Continue Vamos a Personal Information Donde tenéis que poner todos vuestros datos personales Ojo Vuestro nombre tiene que estar exactamente con lo que pone el pasaporte Por favor, tened mucho cuidado con esto Yo, si soy Diana Teresa González Reyes Tengo que poner Diana Teresa González Reyes No obviéis vuestro segundo nombre Porque nadie os llame así Porque es muy importante que esté tal cual el pasaporte Si no vais a tener problemas para viajar En el siguiente apartado que es Personal Information 2 Os van a seguir haciendo preguntas En el caso de no tener información para alguna de las preguntas que os hace Por ejemplo, el número de la seguridad social Le dais a no aplicar Ahí en el desplegable os va a salir no aplicable Y ya está, no es necesario que contestéis a algún tipo de preguntas Que no sean imprescindibles Debéis rellenar todo La dirección, el teléfono Los detalles del pasaporte Debéis rellenarlos también Vamos al apartado Travel Information Que es la información de vuestro viaje En este apartado Vuestra agencia os ha debido de facilitar el DS 2019 Y ahora os va a pedir la fecha de salida de vuestro viaje Bien, pues debéis coger el papel El de vuestra información del DS 2019 Y es el apartado número 3 En el apartado Intentive Length of Stay Tenéis que poner 12 meses Porque realmente son 12 meses los que vais a ir Aunque vayáis a ampliar el programa una vez estando allí Y en la última parte debéis escribir el apartado 7 de vuestro DS 2019 Que es la dirección de la familia a la que vas a ir En la última parte que os pide debéis acudir a vuestro DS 2019 Y es el apartado número 7 En mi caso, como veis, sería Cultural Care Uper Que es la dirección de la agencia con la que yo voy a ir Tened en cuenta que vuestro visado si vais de Uper es intercambio J1 No vais con visado de estudiante Tenedlo muy en cuenta para que no os equivoquéis En el siguiente apartado O es información del acompañante Os va a preguntar que si vais acompañados de alguien En este caso, la respuesta sería no Ahora os van a hacer unas preguntas Para información previa del viaje Os van a preguntar si has estado antes en Estados Unidos Si te han dado alguna vez el visado de Estados Unidos Si te lo han denegado alguna vez Bien, en estas preguntas las tenéis que contestar vosotros Para la pregunta de contacto en Estados Unidos La debéis cumplimentar con la información de vuestro DS 2019 El apartado número 7 Ahora os van a pedir información sobre vuestra familia Nombre de vuestros padres Si tenéis algún familiar en Estados Unidos Todo esto debéis cumplimentarlo vosotros Ahora os van a preguntar información de trabajo y estudios en España Tenéis que poner referencias de vuestro trabajo O de vuestros estudios aquí en España Números de teléfono y direcciones Ahora vienen las preguntas de seguridad Consta de 5 preguntas y hay que contestarlas todas Ahora os van a solicitar información sobre contacto adicional Debéis poner información de al menos dos personas Que no sean familiares vuestros Y que puedan verificar que todos los datos que habéis dado a continuación sean verídicos Pueden ser amigos, vecinos, personas con las que tengáis relación Y puedan en un momento dado llamarles Y que ellos verifiquen que efectivamente los datos que estáis dando son verdaderos En el apartado de Service Information En este apartado debéis poner la información que aparece en el apartado 7 de vuestro documento DS2019 Es un número que aparece en la parte superior Que está justo encima del código de barras Donde pone J1 En Program Number tenéis que poner el número del Program Number De la casilla 2 de este mismo documento Ahora os va a pedir que subáis una foto vuestra Tiene que ser una foto de carnet No puede ser una foto selfie Así que he elegido una foto que sea decente Y que además que sea de este año No podéis elegir una foto de cuando teníais 13 años Porque tiene que ser una acreditación de que realmente sois esas personas Y ya hemos terminado Este es el DS160 Pero aún queda la parte más graciosa de todo esto Que es pedir una cita para el visado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!